señores apicracia tiene que ver con dopamina de verdad usted sabe cuál es la sustancia que más sube la dopamina en el mundo postmoderno la cocaína la cocaína posiblemente sea uno de los pilares o uno de los tiros que se le pegó al presidente oye tú crees que lado él lo sube la cocaína lo sube más que el dinero yo creo que el dinero es el dinero es el dios el dios dinero exacto es el elemento que más sube la dopamina sabe quién planteó el dios dinero y lo usó inclusive en unas unas pinturas sobre él el dios dinero walter benjamin 33 años de ese hombre él tú te imaginas que no se hubiera dado el tiro en la frontera todavía estuviera escribiendo el dinero lo es todo el dinero lo es todo hay una aplicación que se llama en los smartphones algunos hay una que se llama happy fire happy fire viene ya listo pero te dije que la bueno que el placer era la cocaína a través de la dopamina que dispara la cocaína y que eso fue uno de los tiros que le pegaron a moses porque para ligar bueno porque eso era un narcoestado pero tú crees que tú crees que lo mataron no yo creo que fue uno de los tiros si yo quiero que ustedes me hablen y me digan señores la gente en general la gente que no vive en la frontera está convencido de que nueva york y españa están mucho más cerca de nosotros que hay tiene esa semiótica de la otredad pero yo no sé por justamente ese tema lo haitiano la muerte del manicidio no todo magnicidio y fútbol pero que mataron un manicidio no un manicidio tiene que ser pero la gente merece que nosotros le expliquemos que fue lo que ocurrió después que yo lea esto entonces pero pérate déjame volver es que este hombre se quedó con el librito este de la mujercita oye esto la tendencia de viajar la atención del mal y a vivir exclusivamente a la luz del bien es espléndida mientras funciona es el problema que no vean y sabe quién dijo eso william james uno de sus seguidores el padre que duda cabe de que la mentalidad positiva es inadecuada como doctrina filosófica por la simple razón de que se niegue a entender el mal la gente no quiere entender el mal como que no quiere el dolor domingo le huya es ni me importa el mal de él porque el mal de frustración pero él sigue ahí y la gente no ya no ya no se organiza sigue ahí ya se dañó el programa pero pero sí porque para qué vamos a analizar el manicidio yo no entiendo por qué porque la gente se merece escuchar la opinión de nosotros sobre y nosotros somos tan importante no no es que seamos tan importante depósito yo no sé nada es que mira la gente sitúa la responsabilidad de orientarlo sobre lo que le genera confusión aquí en ellos se molestan en escuchar y a nosotros se molestan escuchando un grupo donde usted tiene que cumplir esa responsabilidad a mí me mandaron un saludo para ustedes un señor que me hizo un análisis de 92 años que no ve todos los días yo voy a tratar de saber que saben que no ve a nosotros que el seguidor de 92 de domingo no el doctor de allí estaba en el doctor día y el abogado el abogado ya ganar si es un seguidor todos los programas lo ve lo vi allí son son inteligentes son brillantes mira mira lo mismo porque nos escuchan a nosotros no son brillantes pero nos quedamos yo conocía el papá de ustedes no quieren entrarle al tema miren no pero digan algo de qué fue lo que pasó en el tipo yo no tengo idea él no quiere entrarle a el tipo porque porque es muy confuso y yo sé lo que ocurrió en haití pero yo creo que merece que por lo menos se ponga en relieve lo confuso oye qué pasa a un tipo lo matan pero matado matado le meten 12 tiros no lo querían vivo si no lo quería que los zapatos al tipo lo matan no matan a más nadie los guardias no saben no matan a más nadie parece que los guardias se intimidaron y todo es confuso se intimidaron parece que los guardias se intimidaron con el hecho de que ellos se presentaron como gente de la dea y llegaron bien antillado y llegaron bien altillado y que es una característica de la gente de la dea pero lo asombroso de todo esto es que el ministro el primer ministro tuviera tantos detalles sobre la característica de la gente que fue allí pocas horas después de producirse el asesinato se conocerá la realidad de esa trama y de esa urdimbre hay mucha teoría al barito cree que esto puede estar ligado al descubrimiento al hallazgo de una mina de oro en haití esa teoría siempre ha rodado cualquier tipo de historia alrededor de él yo creo que es una expresión porque juvenil no era un obstáculo para yo yo creo que eso es una expresión de una lucha política que se apoyó en el crimen organizado para sacar a un oponente son mercenarios contratados sí pero quién lo contrata el crimen organizado yo digo 80 pandillas organizadas y 200 desorganizados eso es lo que oye el en rumbo de la mañana edu y parison dijo algo interesantísimo que yo no escucha que las las fuerzas de seguridad la policía el gobierno organizaron a las pandillas pero eso siempre ha sido los militares escúchame hermano querido déjame desarrollar la idea explicando que agarraron cada pandilla y crearon una federación de pandilla esto es previo le dame diera así oye una vez de áfrica mano no previo de áfrica eso es áfrica eso es el modelo africano es el modelo oye en una federación de pandillas eso se produjo en el salvador intentaron construir gobernabilidad con las pandillas llamar a la mara salvatrullo médico porque trató de hacerlo con los carteles pero negociaron no no pero presidente negociaron es una cosa pero negociar la paz es una cosa para ganar tiempo pero organizar la pantalla para hacerla fuerte porque termina fuerte es como los sindicatos porque los sindicatos han desaparecido aquí bueno porque el mercado más los empresarios con complicidad del estado de mantelaron las organizaciones laborales y entonces ya no hay centrales obreras todo esto pero es que casi ninguna parte hay pero no no el mercado lo ha destruido en la mayoría de los marcas pero aquí aquí se destruyó totalmente y en pocos años porque también se convirtió en cómplice la el ministerio de trabajo pero al impedir que se organiza pero yo no quiero que no debemos de un asunto ahora lo de haití lo de ahora lo de haití agarraron por ejemplo esta organización que estaba que operaba en perdón bill la que operaba allí en juana mente y la reunieron todas que ocurrió tú sabes cuántos secuestros se produjeron en ninguna parte del mundo se han producido 200 en un mes encuentro un mes no a ningún lugar en ninguna parte del mundo se produjeron porque en méxico porque porque ya ellos actuaban en libertad porque tú crees que agarraron en su hogos de aquí y después lo liberaron mira tú sabes por qué el gobierno dominicano no dijo no dijo porque tuvo que negociar con los pandillas oye porque el gobierno fue intermediario para que el gobierno de aquí negociara con la pandilla el gobierno de haití fue intermediario y nunca por eso el gobierno de aquí nunca dijo nunca habló de eso y sí porque nunca se supo lo de no no se mira que fue eso lo que hay una dominicana para darle una explicación sociológica y criminológica eso que tú señalas hay una dominicana de la universidad de massachusetts y tú la mencionas siempre tiene un texto formidable que se llama el estado como de miurgo del crimen o de la criminalidad organizada cuando es el estado el que organiza el crimen sea porque lo organiza de manera formal como tú lo describes o sea porque el estado se retira para que se para permitir la organización del crimen haití es un demiurgo que ha permitido eso por la misma debilidad institucional por el abandono que lo han dejado y sometido y porque los espacios de poder ausentes del estado nacional tradicional han sido llenados por las bandas criminales esa es la realidad social criminológica y política grupos que controlan los negocios ilícitos el narcotráfico los secuestros los raptos como una verdadera industria como tú acabas de decir dopingo 200 en un mes en un récord en cualquier parte del mundo y como el aleteo de una mariposa interfiere y produce un huracán los hoteles de la zona colonial y la mayoría del malecón están llenos de haitianos sin ocupado porque salieron corriendo los favoritos eso bueno para nosotros no pero la embajada dominicana evacuó la mayoría de sus empleados tienen miedo a una situación porque hay una situación mira que lo volverá a la voluntad mira lo que pasa en estos días hubo una confrontación entre policía la policía se enfrentaron dos sectores pudieron como 47 no soy oye 47 tú sabes lo que significa eso que la policía se está matando entre una precaria policía que formó la ministra que está matando en el 2010 fue el 2010 fue temblor verdad en 2010 temblor fue el 2002 en el 2010 nosotros recibimos cedima cientos de soldados de la ministra fue empresa de más fue el centro médico de la ministra siempre y a nosotros no llegaban muchos muchos pacientes acuérdate que la ministra la mayoría de los soldados que venían eran debut de burundi burú no y debutan mucho de asia de asia mucho asiático y para uno comunicarse con ellos te se imagina sin embargo yo escuché un nepalés es decir que él había estado en el mundo entero en en misiones 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 que toda áfrica él conoce áfrica completamente y que él nunca había visto tanta áfrica en una media isla entonces él decía es que no hay en la más mínima pirámide de poder de mando en todo pandillas es todo horizontal grupos 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 y de ahí tú dices entonces guau pero será duval y es lo que necesita papá doc será lo que necesita esas esas pandillas y esa es la gran pregunta que va que vienen pero que dejó papá 2 que dejó que dejar los gringos que invadieron el poder tiene dos formas de presión básica la coerción desenfrenada o la cultura institucional que normaliza la relación entre el individuo entre los individuos y entre el individuo y el poder oye este es tan sencillo como así ese deterioro y y duval y es lo que hacía era que aplicaba la coerción básica y así manteniendo ese deterioro de haití que tiene un impacto directo en la república dominicana en todos los órdenes ese deterioro de haití va a seguir así sécula sécula lo dejará la comunidad internacional los países ríos los pregunto los países que la metrópolis que porque haití ha sido un país saqueado desde siempre haití cuando tuvo su independencia hubo que tuvo que comprarla y todavía a los 20 años 50 años no la reconocía muchísimos países que fuera una nación independiente de una república va a dejar haití así domingo como nosotros decimos al desgaire bueno mira tú sabes cuál es la salvación de haití la la mina de oro si es verdad porque o porque eso va ahí no va a ir la academia de ciencia no a decir no 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 porque ahí va a comenzar a desarrollarse un capitalismo que va a necesitar institucionalidad porque la institucionalidad no ocurre porque si no claro oye la institucionalidad se construye cuando es necesaria para garantizarle dos cosas al mercado la paz y la felicidad y la la felicidad y el orden las leyes se crearon no se desarrolla ni en desorden ni violencia lo cierto es que la república dominicana debiera ser el país más empeñado en proponer un foro permanente una gente pero permanente para el caso haití lo cierto es que miren señores son un umbrío futuro bueno y una incertidumbre